Másacre de prisioneros en Ucrania. Rusia promete justicia por cada uno de sus soldados torturados. La reciente masacre de soldados rusos desarmados por tropas ucranianas revela la naturaleza salvaje del actual régimen de Kiev dirigido por Zelensky, consideran desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Desde Moscú prometen que tanto el presidente ucraniano como sus cómplices responderán por cada uno de los soldados torturados. Las nuevas pruebas publicadas en un video que revelan la carnicería masiva de prisioneros de guerra rusos desarmados por parte de militares ucranianos confirman la naturaleza salvaje del actual régimen de Kiev dirigido por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Y de quienes lo defienden y apoyan, informaron desde el organismo castrense. El comunicado añade que el asesinato deliberado y metódico de más de 10 militares rusos inmovilizados por parte de los soldados de las Fuerzas Armadas Ucranianas con disparos directos en la cabeza no será posible presentarlo a nadie como una excepción trágica en el contexto del supuesto respeto universal del régimen de Kiev a los derechos de los prisioneros de guerra. Los militares ucranianos que se han rendido esta semana reciben un trato acorde con todos los requisitos que exige el convenio de Ginebra relacionado al tratamiento de los prisioneros de guerra, aseguraron. Además, subrayaron que el brutal asesinato de los cautivos rusos no es el primer crimen que se comete y tampoco es un caso de guerra aislado ejecutado por los militares ucranianos. Agregaron que se trata de una práctica habitual en las Fuerzas Armadas de Ucrania, apoyada activamente por el régimen de Kiev e ignorada ciegamente por sus patrocinadores occidentales. Pero Zelensky y sus cómplices tendrán que responder ante el Tribunal de la Historia y el pueblo de Rusia y Ucrania por todos y cada uno de los prisioneros torturados y asesinados, concluyeron desde el Ministerio de Defensa. Hace unos días apareció en Internet un video en el que se ve como los militares ucranianos dispararon a varios soldados rusos que fueron tomados como prisioneros y estaban tumbados en el suelo. Según Valery Fadeyev, el presidente del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, esto ocurrió en la localidad de Makeyevka. El jefe del Consejo de Derechos Humanos calificó el asesinato de los cautivos rusos desarmados como un crimen demostrable y anunció que exigiría que las organizaciones internacionales investiguen el caso. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación Putin lo definió como la desmilitarización y desnasificación de Ucrania. La masacre de prisioneros rusos no quedará impune, nadie escapará al castigo. El Ministerio de Exteriores de Rusia reclamó a las organizaciones internacionales que realicen una investigación exhaustiva de la ejecución de prisioneros de guerra rusos, según la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Nadie escapará al castigo, agregó. Exigimos que las organizaciones internacionales condenen este flagrante crimen y lo investiguen a fondo. Todas las atrocidades cometidas por las formaciones armadas ucranianas no quedarán impunes, afirmó en un comunicado. Este incidente, indicó la vocera, es una prueba de las graves violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Ucrania, incluido el convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Señaló que Moscú había llamado en repetidas ocasiones la atención de la comunidad internacional sobre el trato cruel e inhumano de la parte ucraniana a los militares rusos retenidos, pero Occidente no había reaccionado de ninguna manera. Según la representante del ministerio ruso, esta inacción convierte a Estados Unidos y a Europa en cómplices de los crímenes cometidos por Kiev. Todos los autores y los implicados en los delitos serán identificados y castigados como se merecen. Nadie escapará de las represalias, aseguró Zahároba. Este 18 de noviembre, apareció en Internet un video mostrando a soldados ucranianos disparando a quemarropa a militares rusos que se habían rendido y yacían en el suelo. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que el ejército de Ucrania mató deliberadamente a 10 militares rusos capturados. El presidente del Consejo Presidencial Ruso para los Derechos Humanos, Valery Fadev, explicó que esto sucedió en la localidad de Makhyevka, contigua a la ciudad de Donetsk, y exigió una investigación internacional. Rusia enviará el video a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUD, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, el Consejo de Europa, el Movimiento Amnistía Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras entidades. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Listrosel, aseguró que colegas de su organismo habían visto el video y lo estaban investigando. Rusia advierte a Zelensky. Pagará por ejecutar a militares rusos. Rusia ha advertido al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y sus secuaces que deberán rendir cuentas por ejecutar a militares rusos cautivos. Zelensky y sus secuaces tendrán que responder ante el Tribunal de la Historia, los pueblos de Rusia y Ucrania por todos y por cada uno de los prisioneros torturados y asesinados, ha señalado este viernes el Ministerio de Justicia de Rusia, mediante un comunicado. Ha agregado que ni Ucrania ni nadie de la comunidad internacional podría defender las circunstancias de la ejecución de estos diez prisioneros rusos de guerra, lo cual ha calificado de una trágica excepción, tal como recoge la agencia local TASS. En este sentido, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, ha asegurado que todos los autores e implicados en el acto serán identificados y castigados, nadie escapará de las represalias, ha indicado. Asimismo, la vocera rusa ha exigido a las organizaciones internacionales que realicen una investigación al respecto y que condenen a los responsables. Eso se produce después de que unos vídeos publicados en redes sociales mostraran a las tropas ucranianas asesinando con disparos a al menos diez militares rusos que fueron prisioneros de guerra y sin armas. Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, el Kremlin ha dicho en reiteradas ocasiones que el gobierno de Kiev tortura y maltrata a los militares rusos detenidos. Gracias. 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 Gracias.